¡Oh! ¡Muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie! ¡Bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí, al canal de Shiri Animation! Y como podéis ver hoy, venimos con un consolón mítico, Playstation 2, el cual tengo una consola, una consola edición especial que me compré en Japón que si no recuerdo mal salieron muy pocas en Europa-España, pero en Japón salieron un montón y es nada más y nada menos que la consola Playstation 2 edición Aqua. Aquí os la traigo para haceros el unboxing y enseñaros esta preciada joyita que tengo en mi colección. De las pocas consolas antiguas que, por mala suerte, tengo, porque tengo pocas en caja, esta la tengo en caja y toda completa. Así que espero que lo disfrutéis, le deis muchos likes a este vídeosete y vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 playstation 2 edición aqua la primera la tocha no estamos hablando de playstation es lindo no estamos hablando de la playstation 2 tocha la primera y espero que os haya gustado esta pedazo de pieza joyita que tengo en mi colección de como os he dicho al principio del vídeo de pocas consolas antiguas que tengo suerte y conservo la cajita bastante bien porque bueno sí que tiene aquí un poquito de arrugado aquí también pero está súper súper bien espero que habráis disfrutado de este pedazo de unboxing distinto ya que hacía tiempo que os quería hacer este unboxing y no encontraba tiempo y sólo os podía hacer unboxing de juegos volverán los unboxings de juegos que voy consiguiendo poco a poco para mi colección ya sabéis que últimamente con lo que estoy es con drinkas con nintendo 3ds y super famicón porque las cajitas de famicón me gustan más como ya expliqué en uno de mis vídeos que las cajitas europeas o españolas así que nada más espero que hagáis disfrutado darle a like así de grande y suscribiros aquí 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 y nos vemos en un próximo vídeo viciosos y viciosas adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.